Hola, ¿qué tal? Estamos aquí ya currando el directo que vamos a presentar el sábado en la Sala del CAU en Tarragona a las 9 de la noche, si no tengo mal entendido. Y bueno, os invitamos a todos y a todas a que vengáis a vernos. Bueno, estamos también preparando ya nuestro segundo disco que va a salir a la venta entre septiembre y octubre de este mismo año, esperamos. Y bueno, terminando ya la primera gira de Chicas Caprichosas, así que nada. Os invitamos a que vengáis a disfrutar con nosotros a Tarragona, es la segunda vez. Así que un beso para todos, un saludo y paz y amor y un plus en el salón. Chao. Chao.